¡Gracias! La tercera colocación por el lado exterior de la pista para el 10, cuarto por dentro lo viene haciendo el 1, a dos cuerpos lo viene haciendo el 9, más atrás el 2 y el 3. Los competidores ya están ingresando al codo, siempre enseñando el camino el 5 con dos cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero por dentro se viene desempeñando el 1, más atrás el 9 y el 10. Ya en mitad de codo continúa en la delantera el 5 con dos cuerpos de ventaja sobre el 7 que va decidido en búsqueda del puntero. Los competidores de la séptima carrera premio Chignistel o el Caneco hace el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en la delantera el 5, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 1, abierto lo viene haciendo el 7, desde el fondo el 9. Últimos 200 metros de la prueba, se va afianzando en la delantera el 5 con varios cuerpos de ventaja sobre el 1, el 7 desde el fondo viene cargando el 2. Últimos 50 metros de la prueba, cómoda en la punta el 5 con varios cuerpos de ventaja, pocos metros para el disco de punta a punta el 5. Con apreciable ventaja cruzaron el disco. Con apreciable ventaja cruzaron el disco. Suotín No E Gracias por ver el video.